La noche más emotiva para el sector del ocio nocturno ha llegado. Hoy, 12 de junio, se abren las puertas de las discotecas y PAG de Galicia seleccionados para la primera prueba piloto. Esperemos que el 1 de julio puedan ser muchos más, pero de momento, desde el correo, nos hemos acercado a la Sala Sonar de Santiago para ver qué sucederá esta noche. Pues volver de fiesta y entrar en una discoteca. Sí, la verdad es una de las cosas que me has notado de menos de salir, como el sentimiento de estar ahí en una discoteca, con música muy alta. Pues me apetecía fiesta y dije, voy a ir, necesito ir. Me enteré el mismo día que salieron los entrados en Pelícano, que no me acuerdo qué día era. Vaya, o sea, querías haber ido a Pelícano. Sí, quería ir a Pelícano, pero no llega a tiempo. En un periódico, leímoslo en un periódico. ¿Y cuál fue vuestra primera reacción, cuando fuiste a ir a Sagraciadas? Pues mucha alegría. Pensabas que no nos iba a tocar. Tenía muchas ganas de venir y aquí con ganas. ¿Qué supone para vosotros el ocio nocturno? Pues una parte de la vida, la verdad. Sí, la echamos mucho de menos. ¿Cuánto tiempo lleváis sin salir, sin daros una buena fiesta? Un año y pico. Pues desde que empezó todo, verdad, porque el verán pasado, lo único que sepacíamos era ir a tomar algo, pero nada, poca cosa. Pues, no sé, ilusionada, supone. Bueno, no sé si te da pena que tengan que cerrar a la una, si querías más tiempo. Sí, la verdad es que un poco más de tiempo estaría bien, pero nos apañamos. A ver, una noche relajadinha, pero bem, ilusionada, como todo, supone. Pasarlo bien y no bajarle nunca.